Vídeo rápido con dos noticias, una de Messi y una de Neymar. ¡Empezamos por la pulga! El 21 de noviembre comienza el Mundial de Qatar 2022 y, una vez más, se encenderá la llama de la ilusión de todos los argentinos que quieren ver a Lionel Messi levantar la Copa del Mundo, al igual que lo hizo Diego Armando Maradona en 1986. Mundial Qatar 2022, Argentina jugará con Brasil el partido suspendido por las eliminatorias el próximo 22 de septiembre. Qatar 2022 será el quinto Mundial que disputará Lionel Messi. Hasta el momento, el astro argentino jugó un total de 19 partidos en Copas del Mundo, de los cuales 3 fueron en Alemania en 2016, 5 en Sudáfrica en 2010, 7 en Brasil en 2014 y 4 en Rusia en 2018. Si la pulga disputa la fase de grupos de Qatar 2022 superará el récord de Diego Maradona, que es hasta la actualidad el argentino con más juegos para la selección de la Copa del Mundo, con un total de 21 presencias. Con tan solo 19 años, Lionel Messi tuvo la oportunidad de asistir a su primera Copa del Mundo de la mano de José Peckerman. En aquella ocasión disputó tres encuentros, uno solo como titular y marcó su primer gol en un Mundial. El 16 de junio de 2006 es, sin lugar a dudas, una fecha que quedará grabada para siempre en la memoria de Messi, ya que a los 75 minutos del duelo ante Serbia y Montenegro, correspondiente a la segunda fecha del grupo C, el astro argentino ingresó por Maxi Rodríguez y tan solo, 13 minutos después, convirtió el tanto que redondeó la tan recordada victoria 6 a 0. En el cierre de la fase de grupos, la Pulga fue titular en la igualdad 0 a 0, Países Bajo pisó el verde césped por última vez en la victoria ante México por 2 a 1 en los octavos de final. La gran polémica en aquel Mundial fue la decisión de Peckerman de dejarlo en el banco de suplentes en la eliminación de Argentina ante el país anfitrión, Alemania, 4 a 2 por penales, luego de empatar 1 a 1 en el tiempo reglamentario. Cuatro años después, Messi ya se había convertido en titular indiscutido en el equipo que, en ese momento, era dirigido por Diego Maradona. La Pulga jugó los cinco partidos del Mundial de Sudáfrica como titular hasta que, una vez más, Alemania pagó las ilusiones de los argentinos luego de golear a la Luis Celeste 4 a 0 en los cuartos del final. En ese certamen, Leo tuvo una importante tarea. Por primera vez, fue capitán de la selección argentina en un Mundial. El astro argentino llevó la cinta en el duelo ante Grecia que se disputó el 22 de junio y que el seleccionado nacional ganó 2 a 0. Para los medios, esa fue la Copa Negra del futbolista que se destacaba en el Barcelona ya que no logró marcar ni un solo gol de los 10 que hizo el equipo. Con Alejandro Sabella como director técnico, Lionel Messi, que también se desempeñó como capitán, guió a Argentina a la final del torneo. La Pulga se consolidó como la gran figura del equipo pese a perder el final ante el verdugo del seleccionado albiceleste Alemania. En esa edición, Messi jugó los siete partidos como titular y convirtió cuatro goles. El Mundial de Rusia estuvo lejos de cumplir con las expectativas de los argentinos e incluso del propio Lionel Messi que esperaba levantar la Copa del Mundo por primera vez. En el primer partido, Messi tuvo la oportunidad de convertir un tanto desde el punto penal y de nivelar el empate parcial ante Islandia, pero el arquero se la atajó y finalmente el duelo terminó una a una. En el segundo encuentro, las cosas parecieron empeorar. Messi nunca encontró el juego, sufrió más de la cuenta y la selección argentina perdió 3 a 0 ante Croacia, quedando al borde de la eliminación. Frente a Nigeria, el astro argentino asumió la responsabilidad ofensiva de la selección argentina y abrió el marcador del complicado encuentro que el seleccionado albiceleste terminó ganando 2 a 1 y con el que consiguió el pase a los octavos de final. En el duelo mata-mata ante Francia, Messi no pudo destacarse, en parte por la ferria marca que tuvo y también por jugar como falso 9 en gran parte del compromiso. Finalmente, Argentina cayó 4-3 ante Francia y dio por terminado su camino en el Mundial de Rusia. Por tanto, así encara el Mundial 2022, Leo Messi. Vamos a hablar ahora de un compañero del argentino, de Neymar, que también, si no pasa nada, estará presente en este Mundial, pero que tuvo un susto en estos últimos días. La noticia saltó la tarde de este martes en Brasil, cuando se informó que Neymar tuvo un pequeño susto cuando viajaba en un avión probado. El piloto tuvo que efectuar un aterrizaje de emergencia, pero la propia oficina de prensa del futbolista emitió un comunicado diciendo que todos estaban bien. Debido a un pequeño problema en el parabrisas del avión de la empresa NR Sport, donde estaban el deportista Neymar, su hermana Rafaela Santos y Bruna Biancardi, el piloto decidió por precaución realizar un aterrizaje anticipado en Boavista hasta que el problema pueda ser resuelto, presó la nota de prensa. Ante la cantidad de mensajes que le llegaron, el atacante del Paris Saint-Germain salió para tranquilizar a sus seguidores en redes sociales. Estoy pasando para agradecerles por todos los mensajes, pero todo está bien y ya estamos yendo para casa. Fue solo un susto. ESPN Brasil fue el primero en hablar de la noticia e incluso salieron fotos de operarios del aeropuerto con el ex del Barcelona. Sin duda un pequeño susto, pero que ha quedado en anécdota para un Neymar que sigue disfrutando de sus vacaciones.